Pongas el número, léelo, ¿cómo es el 17? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Léelo ¿Ya? Bueno, pues hay una sola fórmula al final Que va a toda la dinámica La suma de las fuerzas de alto en su 1 es igual a la masa por la aceleración O como la queráis escribir, la aceleración es la fuerza entre la masa ¿Vale? Si una fuerza de alto en su 1 es igual a 2 kilogramos Se lo voy a llamar masa 1 igual a 2 kilogramos Le produce una aceleración de 3 metros por 3 segundos cuadrados Entonces, ¿qué fuerza está agresiendo esto? Sería masa por la aceleración, ¿no? ¿De no? Sí 6 newtons Y ahora me dice Si esta misma fuerza actúa en un cuerpo de 4 kilos Es decir, una fuerza de 6 newtons Actúa en un cuerpo de 4 kilos ¿Qué aceleración le imprime? Pues la aceleración sería 6 entre 4 y 1,5 ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Qué hace que uno no está escribiendo? ¡Venga! ¡El señor lo tiene que escribir!